Bueno, en mi casa somos cuatro personas y dos perros. Entonces es mi esposo, mis dos hijos y yo. Los quehaceres los tenemos distribuidos en toda la familia. Todos somos responsables por los quehaceres. Por ejemplo, cocinar. A mí me gusta cocinar, pero a mi hijo mayor le gusta cocinar. Entonces él a veces cocina para todos y yo a veces cocino para todos. A mi esposo le encanta cocinar la comida italiana. Entonces él es el que se encarga de cocinar la comida italiana. Conclusión, todos cocinamos cuando queremos. No me gusta sacar la basura. No me gusta sacar la basura. Sacar la basura es responsabilidad de mi hijo mayor. Entonces él ya sabe, siempre tiene que limpiar y verificar que la basura no esté en la casa, que todo esté limpio. Cada quien es responsable de su habitación. Entonces mis dos hijos son responsables de los quehaceres en su cuarto. Ellos lo limpian, ellos lo organizan, ellos tienden la cama. Y mi esposo y yo somos responsables de nuestro cuarto. Otro quehacer es lavar la losa. Me gusta lavar la losa o limpiar los platos. Me gusta. Siempre lavo la losa, siempre limpio los platos. Pero hay una regla en la casa. Una vez los platos ya estén limpios, quien ensucia un plato, lo lava. Por lo tanto, todos somos responsables de que la cocina esté limpia. Limpiar el apartamento le encanta a mi esposo. Él siempre limpia el apartamento. Entonces siempre mi esposo barre, mi esposo limpia, mi esposo cuida a los perros. Es responsabilidad de mi esposo. Caminar los perros es responsabilidad de la familia. Mi hijo se levanta a las 4 de la mañana, hace su deporte y camina los perros. Cuando llega de la escuela, camina los perros. Yo camino los perros de noche y mi esposo los camina al mediodía o en la noche. Creo que esos son los principales quehaceres en mi casa.